hola qué tal chicos soy zeny en el vídeo que hemos puesto por aquí en la que brand meter mumble nueva plataforma dmr esta plataforma es para poder usar nuestro ordenador pc o nuestros teléfonos móviles y poder hablar en dmr en brand meister ayer hicimos este vídeo hablando sobre el tema y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo pero con el teléfono móvil entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí tenemos en nuestro móvil y vamos a ir a la play store quedan y ponemos la aplicación mula m1 y le damos a buscar y aquí la encontramos y le vamos a dar instalar bueno una vez instalada le damos a abrir y pone bienvenido a burla le vamos a dar a generar aquí que genera un certificado una vez que hemos entrado a la aplicación nos aparece esta ventana le damos al símbolo más en etiqueta ponemos ponemos lo que vemos aquí que se llama 2 mil 141 punto master brand meister network vale yo te dejaré el enlace en la caja de comentarios nombre de usuario ponemos tu indicativo vale y la contraseña la contraseña tenemos que poner la contraseña para entrar a abraz meister en el vídeo anterior yo te explico cómo hacer eso vale amigos puedes venir al vídeo anterior y ver cómo para pc se hizo pues aquí igual hay que hacerlo si no la tuviera o está en braz meister entonces vamos a poner la contraseña y le damos a añadir bien aquí fíjate que pone desconectado esto es como un error del programa que aparece ahí desconectado no debería aparecer eso pero lo hace así entonces para entrar a la dentro de la aplicación de la red de braz meister le damos un toque aquí aquí pinchamos dice permitir que musla grave audio le decimos que permitir y entonces le damos a permitir si te equivoca en la contraseña pues habría que volver a poner conectar vale ya hemos entrado ya hemos entrado en la aplicación yo le puse anular micro cada vez que alguien habla fíjate que se oye como alguna mujer hablando de fondo y cada vez que alguien habla se me notifica como un ruido de notificación pues hay que corregirlo vale le damos a los tres puntitos yo le acabo de dar aquí al micrófono para que no lo transmita en la sala vale vamos a ir a los tres puntitos aquí modo de transmisión presionar para hablar eso es lo que tenemos que marcar primero presionar para hablar y ahora veis aquí está toda la red de braz meister todos los tejes que se han ido añadiendo poco a poco vale amigos entonces ahora vamos a donde pone estas tres rayitas de aquí y vamos a opciones en general notificaciones del chat lo voy a quitar texto a voz vamos a quitarlo vale eso no lo voy a dejar encargar imágenes externas lo vamos a quitar y yo lo voy a dejar mantener la pantalla encendida y recolectar automáticamente eso es lo que le voy a dejar en configuración vale luego y hacia atrás autentificación en autentificación aquí no haces nada no hago nada en audio modo de transmisión el método de entrada de audio presionar para hablar modo teléfono no tengo nada volumen del micrófono 100% y se ve que está bajito lo subes más vale aquí vale después opciones de activación de voz umbral de detección le damos aquí umbral de detección nada tecla de presionar para hablar aquí esquina para presionar para hablar pone ninguno superior izquierda superior derecha inferior derecha donde tú quieras configurarlo vale le damos a cancelar y activar el procesador de entrada se queda lo dejo así de momento le damos para detrás en apariencia aquí yo no tengo tampoco no tengo tampoco nada así destacado y en principio ya estaría de acuerdo en principio ya estaría amigos entonces dentro del canal aquí vas viendo las estaciones que poquito a poco están conociendo la aplicación y se están ya poquito a poco entrando en ella como verás por acá y nada yo creo que la debería de instalar porque creo que está bastante bien de acuerdo amigos y aplicación moonland para android vale si quieres hablar si quieres hablar activas el micrófono y verás que aquí pone presionar para hablar le das a presionar para hablar y habla cuando quito desactivo el micrófono se oye un ruidito lo ves para que sepas eso pues nada espero que te guste la aplicación y ya nos vamos viendo amigos un saludito para todos chao chao amigos